Este es el modo como opera esta banda delincuencial que tiene azotados a los comerciantes de un reconocido centro comercial de la ciudad. En el video se puede ver como la mujer de camisa negra toma las prendas y se la entrega a la otra persona que la acompaña en el hurto. La mujer de camisa negra no contenta con la prenda que ya había tomado, llama a su cómplice para seguir con este hecho delictivo. Un hombre de estatura mediana y dos mujeres, una mayor y otra más joven, él entra, distrae al empleado, mientras que ellas dos se van por los otros extremos, también mirando ropa, mirando accesorios, mirando artículos. Al menor descuido de los asesores o intentan embolatarlos, el menor descuido que tienen empacan la mercancía que se van a llevar en los bolsos que llevan. Y posteriormente la llevan hacia el baño, se la entregan al señor, el señor sale del centro comercial y ellas dos quedan rondando todavía por ahí para seguir delinquiendo. En el video se puede observar la manera sigilosa y rápida del modo operandi de las dos mujeres que realizan el hurto. Son un grupo de tres personas, dos mujeres, un hombre, que se encargan de entrar a los centros comerciales, en este caso el centro comercial San Silvestre, a los locales comerciales. Y aprovechan para distraer a los empleados y hurtar las prendas o ropas deportivas, perfumes, todo lo que ellos puedan llevarse. Y no es la primera vez que están delinquiendo, ya llevan rato de delinquiendo. Me doy cuenta porque tenemos nosotros organizados la mercancía de tal manera que es fácil evidenciar cuántas prendas hay en cada sección. Posteriormente también tenemos cámaras de seguridad. Al día siguiente del robo nos dimos cuenta que las prendas estaban en desorden. Revisamos las cámaras y efectivamente hacían falta las prendas y las cámaras dieron con las personas que se llevaron las prendas. Estas dos mujeres que aparecen en el video y otra persona que las espera una vez cometen los robos, ya están identificadas. Y la denuncia de este hecho ya fue interpuesta ante la fiscalía.